Sí, no hemos hecho un muy buen partido, entramos bien en el partido, hemos hecho lo más difícil, empezar a ganar, pero después en un error de nuestra parte, el equipo adversario aprovecha y hace el gol del empate, a partir de ahí el partido se quedó raro. No hemos nunca conseguido salir a jugar por una buena presión del adversario, es verdad, nos estudió bien y nuestra adaptación, no sé si al césped, no sé qué fue, pero no hemos conseguido salir a jugar, pateamos muchos balones largos, no es nuestra forma de jugar, nuestra identidad no es esa y eso nos dañó muchísimo nuestra forma de jugar y de llegar al arco adversario. Lo corregimos en la segunda mitad, después el partido se partió un poquito, tampoco me gusta y el balón aquí, el balón en un arco y en otro de forma muy rápida, pero mismo así generamos después dos o tres oportunidades en que el balón acierta en las defensas cuando va para el arco, no terminamos bien las jugadas, no ha sido un buen partido de nuestra parte. Yo sé que Juárez está en último y yo sé que eso mueve mucho la opinión de las personas, pero si vamos a mirar los resultados de Juárez aquí, Cruz Azul empata, Necatz empata, nosotros empatamos, solo América y Monterrey ganan aquí con alguna facilidad y fuera es Juárez, es pierde por uno en Tigres, pierde por uno en Pachuca, pierde por uno en Atlas, o sea, es un equipo que creo que la clasificación engaña un poquito, pero hoy no hemos hecho en realidad un buen partido en especial porque no hemos, durante gran parte del partido nuestra identidad no ha estado aquí. Gracias por ver el video y no te olvides de dejarnos lo que opinas en la cajita de comentarios, informó Eric Sánchez.